¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Seguramente ustedes hoy tienen una actividad mucho más ligada con lo parlamentario, con esta práctica de, pido la palabra, diputados por un día. Pero solamente les voy a robar un poquito de tiempo como para contarles un poco acerca de este mural que seguramente ustedes deben estar observando desde el momento que ingresaron, que nosotros no nos cansamos de observar todos los días, por más que ya esté instalado y presidiendo la Cámara de Diputados desde el año 2011, y que se denomina La Constitución Guía al Pueblo. Y cuando uno dice el nombre, por ahí se empieza a entender un poco más qué es lo que quiso hacer el autor, el maestro Guillermo Rux, como ustedes pueden ver en la firma, ahí la tienen a la derecha, en la parte inferior, cuando preparó, cuando pensó y cuando hizo esta obra, este mural de La Constitución Guía al Pueblo. Esa Constitución que aparece representada en esa figura femenina, central, con los brazos levantados, con una actitud heroica, con los colores de la provincia en una mano, los colores de la nación en la otra mano. Y todo el pueblo que la acompaña, que la acompañamos, representado en esa misma cantidad de hombres y de mujeres, y que la acompaña casi todos dando como un paso hacia el frente, como la Constitución misma, dando un paso hacia el frente, dando la sensación de una Constitución en movimiento, de una Constitución que avanza y un pueblo que la va acompañando. Siempre la Constitución guiándola, como el nombre mismo lo indica. Ahí ustedes pueden ver que la mayoría de los personajes parecen como que están uniformados dentro de los marrones, los terrosos, los verdosos, y todos con la misma altura. Todos los personajes miden 1,80 m, solo la Constitución mide más de 2,30 m con los brazos en alto. Y en verdad esto no tiene mucho que ver con la metría, o con los colores, sino lo que tiene que ver por ahí es con el primer mensaje, quizás el más importante, que nos deja esta obra, y que es, ante la Constitución o ante la ley, somos todos iguales. Entonces, es ahí donde nosotros remarcamos esto, no es menor que esta obra, este aquí, en la Casa de la Democracia, ni más ni menos, con esta representación. A su vez, el maestro Rux reconoce en muchos de los elementos que conforman este mural unas cuantas cosas que nos cuentan un poco más, aparte de lo que vemos simplemente como una obra de arte. Aparece representado el federalismo en el rojo, en la Argentina, ni más ni menos que en la faja central de la figura, donde seguramente posamos los ojos apenas lo vimos, en esa figura que está en el medio, en la faja de la Constitución. Aparece también nuevamente el rojo en algunos pañuelos, en algunos zapatos, y por supuesto, en los colores de la bandera de la provincia, que se repiten en más de una oportunidad. La Nación Argentina, cobijando al pueblo de Santa Fe, en esa bandera que surca los 6 metros y medio que tiene de ancho el cuadro, y que está por encima, como si estuviera cubriendo al pueblo santafesino, por encima de esa bandera, el cielo, que seguramente no es el que nosotros podríamos pintar, si nos tocaría hacerlo, celeste y con nubes blancas, sino que ese grisáceo y con esas ondas tiene más que ver por ahí con el río. Y dicho por el artista mismo, el día de la inauguración de este mural, el 6 de abril del 2011, él quiso representar ahí el río Paraná. Nosotros lo hacemos extensivo a cualquiera de los ríos que bañan nuestra provincia, que es otra de las riquezas de nuestra provincia. Y no solamente de esa riqueza estamos hablando, sino también de nuestro suelo. Los girasoles en flor hablan de la riqueza del suelo. Las distintas tonalidades de la hierba sobre los que están posados los personajes, no es solamente una hierba de un solo color, sino que está hablando de una hierba de distintos tonos. Y encima florecida aparecen esos azules de unos lirios que aparecen en la parte inferior del mural. Un bebé en los brazos. Cada vez que en una obra de arte vemos un bebé o un niño de escaso edad. Estamos hablando del futuro, de la esperanza, de lo que viene. Y este cuadro no es la excepción y aparece también allí. Vamos a ver que el maestro Guillermo Rux, y como pasa muchas veces desde que el arte es arte, los artistas no solamente firman sus obras con su firma, sino que también aparecen representados. Una forma de custodiar la obra, vivir, permanecer mientras permanezca la obra. Y acá aparece también el maestro Guillermo Rux. Lo pueden ver un personaje que al día de hoy tiene 90 años con su gorrito de lana, pelo canoso, medio larguito, y el único personaje con la boca abierta. ¿Lo pueden reconocer? Aparece atrás de la mujer que tiene el bebé en los brazos. Ese es el maestro Guillermo Rux, muy similar a como está ahora este cuadro, vuelvo a repetirles, del 2011, y el maestro Rux nos sigue acompañando todavía. Pero no contento con eso, también la pintó a su esposa, Franca, que también aparece acá a la derecha de ustedes con un pañuelo colorado atado en el cuello al lado de los girasoles, y esa es Franca, su esposa. Hay una técnica con la que fue pintada este mural y siempre lo recordamos cuando hablamos del mismo, y que tiene que ver con que los personajes siempre están observando a todas las personas que se encuentran dentro del recinto, sentado en las bancas, como les tocó hoy a ustedes, quizás también en las barras, pero siempre los personajes los observan. Si ustedes los miran, ellos los están observando a ustedes. Y también el maestro Guillermo Rux, ese día, el día de la inauguración del mural, le dijo, ojo al poder político de ese momento, que el pueblo los está observando lo que ustedes están haciendo. Hoy lo van a estar observando ustedes, así que ustedes también van a tener ese peso de trabajar un poco sobre estos proyectos que prepararon. Así que bueno, esta era una forma de, de algún modo, darles la bienvenida, contarles acerca de este mural, y comprometerlos para que ustedes ahora sean promotores nuestros. Esto no es una galería de arte y no es un museo, entonces no se sabe muchas veces que está el tecuadro de tamaña, magnitud y tamaña importancia. Así que ahora ustedes pueden contarle a sus familiares, amigos, vecinos, que cuando estén por acá solamente tienen que presentarse en la puerta y los vamos a atender de la manera que ustedes se merecen. Y les vamos a contar un poco acerca de este mural y sobre la actividad parlamentaria de la legislatura de la provincia de Santa Fe. En nombre de la Cámara de Diputados, muchísimas gracias, bienvenidos y que tengan una buena jornada de trabajo. Antes de comenzar les voy a pedir que por favor pongan en silencio sus celulares. ¿Puede ser? Por favor. Gracias. Buenos días. Bienvenidos. Soy el doctor Moretti, secretario de la Diputada Moyano. Me acompaña Joel, asesor de la diputada, y Florencia, somos parte del equipo. La diputada lamentablemente no puede asistir por un problemita de salud, pero me escribió para que le diga que está muy contenta de que hayan aceptado su invitación para estar acá y poder llevar adelante esta jornada de diputados por un día. Espero que la pasen lindo y lo vamos a desarrollar de la mejor manera. Saludos. Bueno, al no estar la diputada, alguien tiene que ser presidente, ¿no es cierto? Porque la diputada que los invitó era la presidente de esta sesión. Entonces, no puede ser otra persona que alguno de ustedes. Aquí, sentados, nosotros tenemos todo el material que ustedes necesitan para el desarrollo normal de la sesión. Entonces, vamos a hacer un juego porque todo esto es un juego de simulación en el que ustedes van a hablar muy seriamente y se van a expresar todo lo que ustedes traen para contar seriamente. Lo que estamos simulando es una sesión y la tenemos que hacer lo más, la réplica tiene que ser lo más cerca posible de la realidad. Entonces, los invito a que levanten la mano los que quieren ser candidatos a presidente de esta sesión. Levanten la mano y nosotros lo anotamos. Chitadina, su apellido. Chitadín. Chitadín. Armando. Alberto. A, porque dice A. Amado. Chitadín. Bien. ¿Otro? ¿Otra? No veo el cartelito yo. ¿Su nombre? Jorge Acuña. Jorge Acuña. ¿Alguna mujer, por favor, que sea? Bien. ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? A, Pamela. Pamela. Pizzi. Pizzi. Bueno. Entonces, ahora vamos a votar. ¿Sí? Levanten la mano los que votan a Amado Chitadín. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Los de atrás, no. No cuentan. Solo los que están sentados en las bancas. Levanten la manito y sí los contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. ¿Estamos bien? Dieciséis. Levanten la mano por Jorge Acuña. Uno, dos, tres, cuatro. No podemos votar dos veces, ¿eh? Cinco, seis, seis. Y por Pamela, y el apellido de Pamela. Por Pamela. Piscicilo. Exacto. Piscicilo. Uno, dos, tres, cuatro. A ver. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, seis, diecisiete, dieciocho. Las mujeres, vámonos. Ya superaste. Superaste los dieciséis. Te invitamos a que vengas al estrado. Y alguna de las señoras que están sentadas en las sillas pueden venir a sentarse en el lugar de la que hoy es presidenta. ¿Alguna de ustedes? Para no dejar esa banca vacía. No, pero usted está sentada en una banca. Las señoras de atrás. Ah, hacen el... Bueno, el enroque. Bueno, el enroque. Yo tengo que tomar la... Gracias. 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 Hola a todos. Les quiero contar que estamos en el número 478, Jornadas de Disputados por un Día, y en este año esta es la número 39. Tenemos el honor de que esta sea la última del año. Este programa lo preside la disputada Claudia Moyano, y los que hoy participamos es el Parlamento de Adultos Mayores, los vecinalistas de la ciudad de San Lorenzo, del departamento de San Lorenzo. Así que les damos la bienvenida como disputados, y ahora se va a presidir a tomar la lista de asistencia. A medida que los voy nombrando, me dicen presente en voz alta. Todos los que estoy nombrando hasta ahora están sentados en las bancas, ¿no? Lidia Salgado, perdón, Balbina Dallerm, la mencioné, María Sosa Corbalam, Rosa, perdón, María Rosa Corbalam, ¿no? Vicentín Hilda, Carmen Kervan, Aide Giudice, Ramona Maidana, Ricardo Schorr, Norma Marianelli, Lucía Fernández, Antoña Blanco, Amado Alberto Cittadini, Malena Guglielmotti, Miguel Ángel Almeida, Luisa Almeida, Juan Carlos Gauna, Elsa Torres, Margarita Kervan, Emilia Hernández, Estela Uñate, ¿ausente? Bárbara Morales, Pérez Luis, Graciela Cristina Cáceres, ¿ausente? Nelva Arellaro, Soledad Negrín, Sofía Suárez, Lucía Benvenuti, María Esther Lingo, Roque, Roque, y acá no entiendo el apellido, ¿negrante o qué? ¿negrante? Negrete. Los apellidos no están pasados, han tenido problemas de tipeo, por eso algunos nombres no salen como corresponden. Ada Guerrero, Patricia Espósito, Analia García, Rodolfo Rayo, Ángela Presenza, Alicia Teresa Cabrera, Olga Mave Vilches, Ediberto Oscar Parente, Prígida Gentile, Eddie Ollero, Pamela, bien, ¿alguien de los que están aquí quedaron sin ser nombrados? Sí, su nombre, Elvira, Elvira Fram, sí, está, yo no la nombré porque estaba, Elvira Fram, perfecto, ¿quién más? Los vecinalistas, bueno, Mónica Acosta, Jorge Acuña, la tengo acá, Bernarda Ferreira, Omar Jacuzzi, Mirta Acevedo, Mara Gauna, Elisa Velásquez, Vanessa Godoy, Hilda Lescano, Gabriela Luque, Livia Montenegro, y Eugenia Navarro. Moreno y no Navarro. Bueno, con cuarum legal. Con cuarum legal queda abierta la presente sesión. Invito a los disputados Mónica Acosta y Soledad Negrín a acercarse al mástil de recinto para izar la bandera nacional. Nos ponemos de pie todos. Gracias. 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 Les quiero comentar que a medida que quieran tomar la palabra tienen que levantar la mano y en ese momento tienen que levantar la mano. Y en ese momento tienen que tomar silencio para el resto de las personas, para el respeto de la persona que esté hablando. Por secretaría se da cuenta de los asuntos centrados. Proyecto de comunicación. La Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe solicita al Poder Ejecutivo informe al Poder Ejecutivo Nacional para que se arbitren las medidas correspondientes con el fin de incluir en la ciudad de San Lorenzo instituciones médicas satisfactorias a los afiliados del PAMI. ¿Firman este proyecto? ¿Firman este proyecto? ¿Firman este proyecto? ¿Firman este proyecto? Están las firmas, así que me resulta. Querván, Serrani, Suárez, Giudice, Almeida, Hernández y no puedo leer las otras firmas. Los autores del proyecto tienen la palabra. Así que uno a la vez puede tomar la palabra para comentar el proyecto que fue leído por secretaría. ¿Firman este proyecto? Disputada Negrín tiene la palabra. Este proyecto porque la ciudad de San Lorenzo, cabecera del departamento San Lorenzo, carece de atención directa de los afiliados del PAMI. Entonces nos tenemos que trasladar a Rosario Es una, qué sé yo, un vía crucis Porque si su estado es delicado Un ACV llega con una ventana de dos horas para su atención Y nunca llega a buen término la atención en Rosario, ¿no es cierto? Entonces solamente solicitamos que el hospital Granaderos a Caballo Que está habilitado en su funcionamiento Que también estaba atendiendo el PAMI Que facture por PAMI Que se agregue personal y elementos Como para que la atención del paciente de PAMI Se pueda llevar a cabo en forma primaria dentro del hospital Y luego, si la necesidad lo amerita Ser trasladado a Rosario Es lo que solicitamos nosotros como Parlamento ¿Alguien más quiere comentar el proyecto? Comentar... Perdón Pero no hay mucho más que comentar de lo que ha dicho acá la compañera Es evidente que siempre al jubilado no tenemos la atención que tenemos que tener Creo que no hay mucho más que agregar Y ante todo agradezco a quien ha hecho posible que nosotros hoy viajemos hasta acá En nombre mío y en nombre de todos mis compañeros Se lo agradecemos de todo corazón Muchas gracias Sí, diputado Rajia tiene la palabra Nosotros tenemos un gran problema en San Lorenzo Que es el problema de la salud No solamente para los jubilados Para todos la población Yo tengo hijos, tengo nietos Y lamentablemente San Lorenzo es tierra de nadie No tenemos agua potable Tenemos todas las cloacas tapadas Tenemos... No tenemos una salida coherente a Rosario Porque la avenida esta de los bancos ¿Cómo se llama? Por la calle Urquiza Cuando pasa un tren 70 vagones Yo lo controlé Se tarda 45 minutos Van con dos locomotoras enganchadas Para que pasen los 70 vagones Tanto como cargados como descargados No tenemos un... Son las 6 de la tarde En San Lorenzo no te atiende nadie Y te lo digo por experiencia Porque a mí me agarró un infarto Y a mi señora también Hay dos vías, es verdad Hay dos vías Es decir San Lorenzo es una ciudad Histórica Hace un montón de años Pero en la actualidad Es una ciudad atrasada Porque no tenemos nada Tenemos dos clínicas Completamente cerradas Que nos damos el lujo De no salir a protestar Porque la clínica Moreno Está cerrada Fue una de las clínicas No te digo más importantes Pero importantes Como el sanatorio ¿Cómo se llama? El sanatorio regional Que te atiende Cuando ellos quieren A más Al sanatorio regional Le dicen Cabo Cañaveral Salir cuando podés ¿Entendés? A la gente como uno Que yo ya estoy pisando Los 70 años Para vivir en San Lorenzo Es un problema Nosotros Tuvimos que buscar Médicos en la ciudad De Rosario Para todo Para lo que te imagines Tenés fiebre Tenés que salir Urgente para Rosario Yo tengo auto Pero hay un montón de gente Que no tiene auto No dispone de dinero Para ir Al sanatorio Y en todos lados Que dicen Que la medicina Vos vas con la orden De IAPOS O de jubilado Te tienen que atender Tenés que poner Plata Plata Si vos no pones plata No te atiende nadie ¿Me entendés? Y Y es un problema Para nosotros Porque Todo el mundo Va a llegar a ser mayor Yo cuando tenía La edad tuya Digo Maga ¿Qué me importa Si yo no voy a llegar A viejo nunca? Pero llega La vida pasa muy rápido Y se va como el agua Entre las manos Entonces Es una vergüenza Que una ciudad Donde tiene 16 Puertos Que sale Toda la plata Del país Sale por San Lorenzo Tenemos contaminación Hay ratones Que son más grandes Que los gatos Tenemos el río Contaminado Tenemos una serie No tenemos ruta Las rutas Están todas Rotas El que vivía En Timbúes Para ir a San Lorenzo Tenía que desviarse Estuvo un año Para hacer Dos kilómetros De ruta Dos kilómetros No le estoy diciendo Una ruta De 200 kilómetros Dos kilómetros Hay que cruzar Todo el pueblo Y así todo En la zona De nosotros Yo los invito No sé si hay alguien Acá De ustedes Que me desmienta Lo que estoy diciendo Si es verdad O es mentira Te obligan a hacer Una inspección Obligatoria A los vehículos Para entrar Hacer la inspección Obligatoria ¿Cómo se llama? Bueno Tenés un pozo De un metro y medio Rompes el auto Antes de entrar No hay coordinación Con lo que tenemos Que cumplir Con lo que Realmente sucede ¿Me entendés? Es una vergüenza Créeme que es una vergüenza ¿Alguien más quiere hablar? Te tomo la palabra Disputa Lingo Lo que dijo La primera señora Con respecto a que Yo creo que San Lorenzo Inmediatamente Tener algo Para internación Sabemos que es muy difícil Porque hace años Que venimos pidiendo Algo así El sanatorio regional Que fue el primero Que veníamos antes Bueno Cerró En determinadas circunstancias Hace que no nos atiendan Entonces Lo más lógico Yo creo que en este momento Lo más práctico Y más rápido Sería pedir por el hospital Que nos atiendan En el hospital Y que el hospital Se termine Porque hace un tiempo Que vienen En obras Y una serie Y una serie de cosas Pero evidentemente Le faltan Creo que pedir Por un lugar nuevo Para internación Nos lo vamos a proponer Pero nos va a llevar Más tiempo Entonces Lo inmediato Que tenemos que pedir Creo que es Que el hospital Nos atienda Yo sé A veces Yo le he preguntado A médicos Incluso en el PAMI Me dicen Vayan al hospital Que los tienen que atender Pero sé que hay gente Que ha ido Y por ahí Por un electrocardiograma Medio con una urgencia Y le dan un turno A una semana O diez días Entonces Necesitamos Más que nada La urgencia En el hospital Después pediremos Por supuesto Seguiremos pidiendo Por un lugar De internación Pero creo que Lo que tenemos que reforzar En este momento Y lo más cercano Es el hospital Muy bien Disputada Benvenuti Le tomo la palabra Voy a decir Agregando A lo que decía La señora A lo que decía Cittadini El señor Y acá Mi compañera Es que A ver Nosotros vamos Al médico auditor De PAMI Porque nos tenemos Que hacer algo O por decirle ¿Por qué a mí No me dan Este medicamento Que es muy caro? Bueno En mi caso Yo tengo una hermana Que está discapacitada Y como mi mamá Lamentablemente fallece Va a pedir Le quitan una medicación Que es muy cara Y va la hija A hacerle el trámite Al PAMI Y el médico auditor Le dice No Este No le podemos dar Porque Tiene una casa y media Eso le contestó Tiene una casa y media La casa de ella Y la media Que dejó mi mamá Porque mitad mía Y mitad de mi mamá Bueno Esas respuestas Te dan En el PAMI Y también te dice El médico auditor Y bueno Vayan a Rosario Si en 20 minutos Están en Rosario Es lo que dice el señor En 20 minutos No llegamos a Rosario Yo llegué a la clínica 21 Allá en San Lorenzo Con una descompensación Fea Me descompuse en la puerta Porque si tenía que ir Hasta Rosario No iba a llegar Y bueno Me atendieron Pero Soy sincera No es por Bueno Lo tenía Pero es como dice el señor A lo mejor no lo tiene Me cobraron 800 pesos Para tomarme la presión Si me tiene 4 de presión Déjenla ahí Pónganle una pastillita Abajo de la boca Que ya se va a recuperar Y vaya a hacerse Un electro urgente Al hospital O a donde sea Urgente Un electro Porque A ver qué pasa Bueno Cuando me recompuse Un poquito Me voy al hospital Me lleva mi esposa Al hospital No Venga el jueves Pero ese era el lunes Cuando yo estaba descompuesta Y en 20 minutos No llego a Rosario Entonces Estamos ahí Con qué Vamos al PAMI A ver si nos Hay consultorio Por todos lados Te dicen Sí Estamos llenos San Lorenzo Se desborda de consultorios Para ir Pero ¿Y qué hacemos Con ir al consultorio? Es algo irrisorio Y te contestan mal La gente del PAMI No sé Nos está tratando No nos está A mí Por lo menos En mi caso Yo hablo por mí Y por lo que escucho Por ahí A mí No me trataron bien En ningún momento Que he ido Por estos dos problemas Que tuve Y bueno También por ahí Ver si se puede Hacerle entender A esta gente Que si ellos están ahí Atrás Para atendernos A nosotros Que por lo menos Nos contesten Como la gente Y que no Es coherente No te pueden decir Y bueno Vaya Para que No haga tanto lío Señora Si en 20 minutos Llega Rosario No llegan 20 minutos Rosario No llegás Eso es lo que quería decir Muy bien Disputado Aparente Tiene la palabra ¿Puede acercarse El micrófono? Una pequeña Declaración A lo que decía El diputado La imposibilidad De llegar a Rosario Inclusive Por Boulevard Urquiza Es que no hay Dos vías Hay tres vías Donde están haciendo Maniobra El ferrocarril Que a veces Si él pasó En 45 minutos Tuvo suerte Porque a veces Hay una hora Que uno está parado ahí Y yendo por la ruta 11 Pasando por dentro De las poblaciones Tiene una hora y media O dos Para llegar A un centro asistencial De Rosario El tema de PAMI En el hospital A mí me atienden Porque como yo tenía Las médicas Que me atendían Anteriormente Me siguen atendiendo Pero los demás Sí, lo desconozco El problema Del hospital Es la parte edilicia Hace años Que se está tratando De hacer Y siempre está igual No avanza para nada Al contrario Yo fui hace El fin de semana Y cada vez Se achican más Los espacios Porque los médicos Los consultorios Tienen que ir achicando Por la parte De la reparación Entonces Hay médicos Que no vienen Porque si no tienen Muchos pacientes No les conviene Que venir de Rosario Y los turnos También es cierto Si va por PAMI Y demora No sé Dos meses Tres Yo también Para hacerme Una ecografía Fui al 21 de diciembre Ahí me lo hacían También en el hospital Pero en el hospital Pero en el hospital Me daban Turnos Desde el primero Del mes Así que durante Todo el mes No tenía turnos Y en el otro Me daban para fin de mes Con poca diferencia Una simple ecografía Que se esté Un mes Para hacerlo Cuando yo estaba Con unos dolores Adominales Que no se sabía Que era A mí me parece Que la parte Esa hay que Tratarla bien Porque Una parte media Que tiene que Verse de otra manera Porque No puede ser Que es Una ciudad grande Y no solo Vienen gente De San Lorenzo Vienen de pueblos vecinos Como sea Ya sea Aldao De Ricardone De Timbue Hasta de Barrancas Gente que viaja Y se encuentra A veces Con que No están los médicos O hubo paro de médicos O hubo otro tipo De problema Y se tienen que volver Gracias Muy bien Disputado Enelente Tiene la palabra Dos temas Que se han estado tratando El primero Recaicar justamente Lo que estaban Comentando Los diputados Anteriores Con respecto A la atención De De la medicina Hacia los jubilados En San Lorenzo Es verdad Nosotros Hemos necesitado Tanto Mi señora Acá al lado Como yo Estudios Hemos ido Al 21 de diciembre Y nos han dado Fecha Para fines De enero Del 19 Y febrero Del 19 Eso Es realmente Humillante Para un jubilado Es humillante Porque nos tratan Como si fuésemos Descartables No lo puedo No lo puedo No lo puedo Asimilar a eso No puedo Entenderlo Entonces Estoy de acuerdo Con Con el proyecto Que han presentado De que En el hospital De San Lorenzo Los jubilados Podamos ser atendidos Pero también Sería bueno Que de una vez Por todas Terminen Con el hospital De San Lorenzo Que Siempre está En construcción Siempre está La obra Como que están Naciendo Y no hacen nada Hacer Cinco años Que están ahí Dando vuelta Con el hospital Cada vez que viene Alguna fecha Cercana A alguna elección Entonces Ahí se acuerdan Del hospital De apurar Un poquito La obra Pero no la terminan Nunca Disculpe Disputado El proyecto Se basa Sobre el servicio Del PAMI Si, si Yo lo que Lo que necesito A lo que me Refiero Es que Sería bueno De que el PAMI Sea atendido En el hospital Pero también Lo primero Que tiene que hacer Es terminarlo Es terminarlo Dedicarle tiempo Más tiempo Al hospital Porque Ya le digo Lo han dicho Los diputados Anteriores Tenemos que viajar A Rosario Y no todos Estamos en Condiciones De viajar A Rosario ¿Sí? Y el otro Punto Y el otro punto Al que me Quería referir Es justamente Al tema De las rutas El departamento San Lorenzo Disculpe Disputado Nos tenemos Que reducir Al proyecto De San Lorenzo Yo quería agregar A lo que Sobre PAMI Que también Nos falta Una ambulancia Porque Cuando hay un accidente Y la ambulancia Está del hospital Que fue a llevar Un enfermo O un accidentado A Rosario O al A Granadero Baygorria Se queda La población Sin Sin ambulancia Además De estar La ambulancia La ambulancia Del 10 Que es para Cierto Eso Nos lo Dispone El El hospital Son ciertas Ciertos Movimientos Que solamente Puede hacer La La ambulancia Esa Y que En caso Hubo caso De que Estuvo detenido También Como decía Ahí el Compañero Estuvo detenido En la calle Urquiza Por el Por el tren Que A veces Con pocos minutos Se puede salvar Una vida Gracias Muchas gracias Disputada Suárez Tiene la palabra A diciembre Yo hace Cinco meses Me caí Y tengo Un tendón Cortado Del brazo Con salida De líquido Mal Porque Fue muy mal Hace cinco meses Ya Lo único Que me hicieron Fueron Radiografía Y ecografía Que no salió Nada Entonces Me fui a mi médica De cabecera La doctora De la canal Le pedí Por favor Que me hiciera Una Que me diera Para hacer una Resonancia Era una cosa Que no podía Ni mover Tenía un cabrecillo Puesto Y en la Resonancia Me salió Que tenía Un tendón Cortado Con salida De líquido Ahora me derivaron Me dieron turno Para el 2 O el 8 De marzo Una locura Tanto tiempo A mi brazo Me sigue moviendo No puedo hacer nada Me duele Muchas gracias Disputada Negrín Tiene la palabra De que nos asiste Que está designada Por En el PAMI Para atención Del traslado De los Afiliados A PAMI Que pertenece Al señor Suárez De puerto Él hace Las emergencias De traslado Y está Disponible Está disponible Y después Aparte De las del hospital Para trasladar A las personas Calcule La cantidad De jubilados Que atiende Para traslados Ya sea Para quimio Para rayos Para atención médica Lo hacen Las ambulancias Dentro de todos Lo hacen Aparte El 90% De nosotros Estamos afiliados A Previnca Pagamos Pagamos Una cuota Dentro De la cual Se considera El traslado En ambulancia Si vos Lo solicitás Después En cuanto Al hospital Que no se termina Que no se Busquemos Primero La atención Primaria Es decir Reforzar La estructura Y reforzar El plantel De personal Para que Atiendan A las personas Que lo necesitan En forma Inmediata Me descompenso Me trasladan Me atienden Y me derivan Que eso sería Lo importante O la Atención Inmediata Con la medicación Que corresponda Entonces tendría La sábana Ni la Traversa Si no Simplemente Los elementos Gas Algodón Alcohol Descartable Todo eso Va incluido En la atención Al paciente Nada más Señora Presidente Muchas gracias Disputada Uñate Tiene la palabra Buenos días Diputada Mire Yo me gustaría Redondear Lo que pide El parlamento En este momento Sobre la Atención De los adultos Porque la verdad Se deja mucho Que desear Y acá Estamos peleando Por varios temas En vez de pelear Por uno Porque los distintos Tema Pertenecen Se pueden elevar A la provincia El tema del hospital Que depende De la provincia Que refuercen Como piden Y que el PAMI También Y que sea La atención Porque el departamento De San Lorenzo Es inmenso Y no depende Solamente De la ciudad De San Lorenzo Depende De la provincia También Para que sea La atención Primaria En todo Como dijo La diputada Recién De que haya Todos los Elementos De primeros Auxilio Y Y voy a acotar Al tema De como dijo El diputado Acuña Que en un segundo Se descompensa La vida O la muerte De una persona Entonces En esos lugares En esos pasos Se podría A través de esto Solicitar Solicitar A la provincia También Al Estado Mayor A que nos Hagan las rutas Que dependen De ellos Digamos Los cruces Por arriba De la vía Como existe En otras provincias Y no estar Y no estar Esperando Ahora Para que pase La ambulancia Que ya ha pasado Caso Que han muerto Personas Por esperar La ambulancia Que pase El tren Con 22 O 100 O ciento y pico De vagones Como pasa Y También exigirle Al PAMI Que depende Todo lo que La parte De los adultos Mayores Que también No demore Cuando hay adultos Que necesitan El cuidado Indispensable De una cuidadora Y le demoran Un año O dos años Para darle El trato A estas personas En la salud De cada uno De ellos Es todo Lo que le pueda Acusar Tiene que reducir Al proyecto Es que está Dentro Digamos Del proyecto Lo que necesitan Estas personas Para la salud Disculpen Sería bien Para otro proyecto Disculpen Muchas gracias ¿Alguien más Quiere tomar la palabra? Disputado Arellaro Tiene la palabra Bueno Bueno Como integrante Del Parlamento De la Tercera Edad Y creo que Ya ha presentado Nuestro proyecto Por la doctora Pamela No hay mucho más Para agregar De todo lo que Acá se ha expuesto Lo que yo quería Decir Es que estoy Totalmente De acuerdo Y apoyando A todos los diputados Que hasta ahora Han expuesto Y de paso Agradecer A esta sagrada Casa Que nos ha recibido Y en nombre De todos Nada más Muchas gracias ¿Alguien más Quiere tomar la palabra? Si no Pasamos a votación Bueno Pasamos a votación Levanten las manos Los diputados Que estén de acuerdo Con el proyecto Levantan la mano Aprobado En este momento Pueden levantar la mano Para hablar Sobre Manificaciones De agradecimiento O cuestiones Relativas A esa índole Diputada Anerim Vinimos a encontrarnos En un lugar Hermoso Yo ya lo había Visitado Estuvimos también Pero no tuvimos La sesión No la habíamos Hecho nunca La sesión De diputados Por un día La verdad Que me agradó Me sentí Muy a gusto Creería Que la alquilo Hay mucho Para pedir Se puede Le agradezco De todo corazón La deferencia Que tuvieron A la doctora Moyano Por favor Hacerle llegar Los comentarios De agradecimiento Y un abrazo Grandote Para todos ustedes Muchas gracias ¿Alguien más Quiere tomar la palabra? ¿Alguien más ¿Alguien más Quiere tomar la palabra? Acuña tiene la palabra Acuña tiene la palabra Esta experiencia De diputado Por un día Y como nos han recibido A todo el grupo En nombre de De todos los que estamos Aquí Que viajamos Todos juntos Por la experiencia Que hemos tenido Y esperemos Que el año Que viene Puedamos estar Otra vez Todos presentes Con otros proyectos Nuevos Muchas gracias Salud 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 Aplausos 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 Bueno, le doy gracias por habernos invitado, no somos parte ni del Parlamento ni de los vecinalistas, somos parte de cuidadores de adultos mayores, hablo en nombre de nuestros compañeros, somos tres los que vinimos a representar la ciudad de San Lorenzo y a pedir a este recinto a través de su secretario o de quien corresponda en esta bancada, en esta sesión, que nuestra excelentísima diputada, la profesora Claudia Moyano, nos pueda hacer llegar el proyecto que ellos ya, acá esta Cámara, aprobó a favor de los cuidadores de adultos mayores. Necesitamos esa parte que ellos ya lo hicieron para poder estos compañeros tener el valor que se merecen dentro de la ciudad y del departamento de San Lorenzo, donde tenemos un área de tercera edad y son cuidadores nacionales capacitados a un nivel muy elevado por la nación. Entonces, en esta sesión le agradecemos muchísimo y necesitamos que nos acerque a la ciudad de San Lorenzo el proyecto y darle gracias por habernos permitido en esta mañana estar acompañando a los compañeros vecinalistas y del Parlamento de la Tercera Edad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Disputada Lingo, tiene la palabra. Y, por un lado, o sea, esto lo planteamos en un principio como un juego y esperemos que este juego, por una vez, tenga un final positivo, porque lo que vinimos a pedir ya hace muchos años que se está pidiendo. Entonces, bueno, a esta vuelta, a este juego, démosle un final feliz. Gracias. No, quería decirle respecto a lo que usted dijo. Discúlpeme, yo no tengo que hablar. Esto, en el juego, ni nada, no tengo que hablar. Simplemente aclararles que lo que ustedes han presentado en este momento es un proyecto de comunicación que se expresa en la Cámara de Diputados, se le pide al Poder Ejecutivo Provincial que se remita al Poder Ejecutivo Nacional. Entonces, es todo un trayecto. Aquí no podemos decir que no lo hagan. Sí, lo hacen y entonces el efecto es lo que podemos no ver. Nosotros aquí se presentan todos los proyectos que vienen de diputados. Por un día, el 90% de los proyectos que presentan los diputados, por un día, que en su gran mayoría son chicos de escuelas secundarias, se toman esos proyectos. Solo que hay veces que también dependen del Senado, cuando son proyectos de ley, y del Poder Ejecutivo. Entonces, eso quería dejarles aclarado que no es que no haya... Exactamente. Con respecto al otro proyecto que ustedes presentaron aquí, sobre la creación de una línea de colectivos para la ciudad de San Lorenzo, es un proyecto muy interesante, pero es inviable para presentarlo aquí en la Cámara de Diputados. Porque esta Cámara de Diputados forma parte de la legislatura provincial. Es decir, diputados y senadores provinciales. Es el poder legislativo. No tenemos potestad sobre una línea local en un pueblo o en otro pueblo, cuando en realidad lo que aquí debiera pasar es que se presente una empresa privada. No puede el poder legislativo obligar a que se presente o meterse en una cuestión que sería netamente municipal. ¿Comprenden? Estamos hablando de la localidad, de una cuestión municipal de la localidad de San Lorenzo. Muchas veces nos pasa esto acá. Los chicos vienen con la idea de poner semáforos en todas las avenidas. La avenida viene de lado tuerto, viene de... Y hay lugares que no hay... No podemos hacer algo local, llevarlo a la provincia. También ha pretendido ponernos plazas, cambiar de lugar una plaza. Se dan cuenta el tema que se llama la competencia y la jurisdicción de cada lugar de trabajo. Lo que es la municipalidad de San Lorenzo, que seguramente debe tener concejales, debe tener un consejo municipal. Luego está la legislatura provincial, donde tratamos temas o regionales o provinciales. Y después está el Congreso Nacional, es decir, donde se tratan todas las cuestiones nacionales. PAMI es una institución nacional. Por lo tanto, desde esta legislatura no podemos legislar a PAMI, ni el aborto, ni las medidas económicas nacionales. Entonces, este problema de jurisdicción es lo que nosotros tenemos que comprender cuando estamos acá. Y esta cuestión de un colectivo, de una línea de colectivo, es netamente municipal. Lo que sí podría pedir la legislatura es un subsidio para una línea, para ayudar a una línea privada que no se dan cuenta, pero no la creación de una línea de colectivos que resuelva la cuestión local. Como está presentado, es inviable. Ustedes quieren, lo que dijimos con la Presidenta, es que ustedes puedan expresar lo que vinieron a contar, pero ya no es un proyecto que se... Pueden contarlo y expresar cuáles son todos los problemas que tienen. Como manifestaciones. Hay una parte en la sesión de los diputados provinciales que se... Solamente tener manifestaciones. Y los diputados, como tienen libertad de expresión absoluta, pueden decir las cosas que ellos creen necesarias decir. ¿Pudio su beneplácito? La diputada Negrín tiene la palabra. Las vecinales se podrían presentar con proyectos al Consejo Deliberante para que el señor Intendente pueda llamar a licitación y traigan una empresa que haga el recorrido. Que sería lo más práctico, ¿verdad? A ver tu apellido. Diputada Clorbalandia Navalabra. Entonces, este proyecto nosotros, ¿dónde lo podemos presentar? El Consejo Municipal de San Lorenzo. En el Consejo Municipal. Tal como dijo la diputada Negrín. Bueno, lo vamos a tener en cuenta. Muchas gracias. Diputada Benvenuti o diputada Lingo, ¿pe dio la palabra? Bueno, ¿alguien más quiere tomar la palabra? Estoy por finalizada la sesión. Muchas gracias. Ahora los invito a que hagamos la foto grupal que deja sentada la participación de ustedes en este programa. La foto grupal, ¿pueden venir hasta el estrado y sacamos? Porque la idea es sacar la foto con el mural atrás, exactamente. Gracias. 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 Gracias.